cordial saludo estimados colegas en primer lugar nos dirigimos a la barra de direcciones y escribimos diplomado punto abacu punto edu punto com ingresamos a la plataforma posteriormente vamos a la esquina superior derecha damos clic en entrar y escribimos nuestro nombre de usuario y la correspondiente contraseña de esta forma accedemos a la plataforma ahora debemos entrar al curso para esto damos clic en donde dice competencias básicas en tica aplicadas a educación y hemos llegado al curso nuestra primera misión será actualizar nuestro perfil vamos a ajustes de perfil damos clic en editar información y nos aparece la página donde vamos a editar nuestra información nombre apellido dirección de correo electrónico válida la ciudad y el país posteriormente en el recuadro de abajo damos una breve descripción del usuario su cargo sus aficiones los compañeros puedan conocer más acerca de usted y en la sección de abajo vamos a colocar nuestra imagen para esto damos clic en subir archivo seleccionamos el archivo de la foto que ya tenemos en nuestro computador y una vez tengamos definida la foto que vamos a poner le damos a abrir y asignamos un nombre damos clic en subir este archivo de esta forma queda completo nuestro perfil con la correspondiente foto si tiene página web la escribe escribe su teléfono su cédula de su dato será únicamente visto por el profesor de esta manera completa usted su primera actividad en la plataforma que consiste en identificarse muchas gracias muchas gracias